Quiero contarles que nosotros somos transparentes y apoyamos la campaña de Transparencia porque escuchamos a la comunidad y realizamos procesos de acuerdo a las necesidades de nuestra gente de nuestra localidad, procesos con el medio ambiente, procesos con la salud, con la educación, con los animales, estamos en pro de todos ellos y somos transparentes de acuerdo a esa información. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.